Y bueno, sí, 30 años, mucho tiempo, arranqué con 17, en bicicleta, después bueno, en el primer combi que es el logo que está en la empresa, y bueno, y cansancio, pero con gusto, como dice el refrán, sana con gusto no pica. Y bueno, hay que seguir adelante y esperemos que vengan muchos más. Los primeros productos, ¿no? Cuando empezaste con 17 años, ¿qué fue lo primero que empezaste a ganar? Lo primero fue el agua Kassbeck, el agua sin gas, que en aquella época vender agua sin gas era acá. Seguro. Bueno, la primera vez que traje puré de papas a vender acá, me decían, ¿cómo va a traer puré de papas en la zona papera del país? Y se vendía, y se vendía, y bueno, después refrescos en lata, y después la primer marca importante que tuve fue Tarrabuzzi, las galletas Tarrabuzzi. Que después, bueno, se vendió a esa empresa a nivel internacional y, bueno, se fue para otros lados, digo, pero esas fueron las primeras marcas, los chocolates Lacta. Esos fueron los primeros en los inicios. Ahí está ahí. Vos solo, ¿no? Sí, en principio, sí, solo, solo, sí, 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 ya después el segundo, bueno, inclusive cuando empecé estaba estudiando, estudiaba en Colombia Valdense, y bueno, los fines de semana, el sábado, el domingo, me llevaba papá, enganchaba el carro en el auto y me llevaba a vender aquella zona, y acá, en la bicicleta. Ahí está. Bueno, y el primer comercio, que siempre lo hablamos fuera de micrófono, no sé si querés decirlo públicamente, el primer comercio que, bueno, que te compró algo. El primer cliente que compró, este, Sergio Méndez, que estaba asociado con Mauro Arnaval en el pádel, cuando abrió en el pádel. Primer cliente. Este, que fue justamente esta fecha hace 30 años atrás. Este, la primera venta, el primer cliente que hasta el día de hoy, este Sergio, se le sigue vendiendo en la librería. Ahí está. Bueno, y en ese momento, ¿lo hiciste como algo para, no sé, para salir del paso, para tener un ingreso, o te imaginaste que ibas a seguir dedicándote a esto? Y fue algo como, no sé, mi padre nos consiguió para el verano, yo para que hiciera eso, después de cada uno de mis hermanos otra cosa, y bueno, yo seguí. ¿Cómo seguiste? Seguí, y bueno, y es a lo que me dediqué. Dejé los estudios después, ya prácticamente terminando todo, dejé, y me dediqué a esto. Bueno, hoy en día ya, logrando toda esta zona, el departamento, representante de marcas muy importantes, que bueno, que eso también se fue construyendo en base al trabajo. Sí, sí, en el correr de los años, marcas que, bueno, hay empresas que hoy, en unos meses, va a ser 30 años o 29 años que estoy trabajando con ellos. Y bueno, y sus marcas en ese momento no eran tan conocidas como ahora, que son marcas de prestigio, como en el caso de Berredi, de Energizer, este, bueno, Silva Pen, la marca icónica, uruguaya, que se vendió al exterior, que todavía la seguimos teniendo. Y bueno, después de eso, han traído otras marcas más importantes, se han ido arrimando, en el último tiempo también, Ade, Johnson & Johnson. Se recuperó Limay después de un quiebre que hubo ahí en la distribución, una marca importante de la zona. Bueno, este mes también se, nos adjudicaron otra nueva marca también, este, La Pataya. Y bueno, hay muchas marcas interesantes, importantes. En el caso de Pringles también, que son marcas internacionales, Kellogg's. Y los desafíos que se fueron generando, ¿no? Desde aquel 91, que era una forma de vender y también entrar con la gente, hasta hoy, que ha cambiado, que ahora hay, bueno, supermercados, el comercio ha cambiado mucho también. Sí, 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 sin duda. En aquella época salías con la mercadería arriba, después, bueno, se fueron primero camionetas, después camiones, después del 2002, bueno, se tuvo que volver a los vehículos más chicos. Siempre con la mercadería arriba y después hubo un momento de un quiebre ahí que se probó empezar a hacer preventa. Y ahí se cambió el sistema. Y bueno, ya en el año 2000, ya también con equipos de facturación, móviles, y después ya todo el, bueno, ya cuando se empezó todo el tema de la facturación electrónica, también se modernizó mucho más y se tiene todos esos sistemas para trabajar en la calle, trabajar en la base. Ha ido cambiando la comercialización de cada producto, de cada línea y productos que en su momento sirvieron mucho, ya ahora no tienen continuidad y hay otros que en su momento no eran, no veías un negocio y hoy hay un negocio en ellos. Bueno, así que 30 años, muchas cosas, me imagino muchas anécdotas también de comercios, de contactos con tanta gente y comerciantes que, bueno, que siempre debe estar en ese día a día. Sí, 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 se hace muchas amistades, se conoce mucha gente, no solo el comerciante, sino también por el lado de los proveedores. Y te va dejando mucha enseñanza, se aprende de mucha gente que anda en la calle, que en su momento estaban en la calle, que cuando uno arrancó, que era gurí, vos los mirabas y eran los señores vendedores. Y creo que tuve la virtud de aprender de todos ellos y aparte agregarle y no quedarse en el tiempo. Pero sí, sí, mucha gente que te enseñó en el camino. Ahí está, bueno, desafíos para adelante, digamos, que se puedan ir anunciando en el marco de estos 30 años. Y bueno, y hay algunos proyectos más, de algunas marcas importantes, que se está todo analizando y viendo. Y bueno, todo lleva meses, lleva mucho tiempo de estudio de ambas partes, ¿no? Por el lado nuestro y el lado de las empresas también, del objetivo, la meta que hay que ponerse. Y bueno, algunas salen, otras no salen. Pero bueno, hay proyectitos ahí a la vuelta. Bueno, y trabajando en familia también, que eso es bueno mencionarlo y destacarlo, ¿no? Que bueno, como que toda la familia está en el mismo barco, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Siempre he trabajado, bueno, con mi padre, uno de mis hermanos, bueno, eventualmente los dos. Mi madre siempre a la vuelta, mi señora por hoy, mi hija también, que está chica pero ya está empezando. Está aprendiendo. Ya está, sí, está aprendiendo, está aprendiendo. Siempre en familia y bueno, y apoyo de otras partes de la familia también, que siempre han estado. Y bueno, es una empresa familiar. Bueno, felicitaciones y bueno, que sean por otros 30 años por lo menos. Bueno, esperemos que sí, capaz que de 30 ya me jubilé antes, pero bueno. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la nota.